Enrique Rivera Valenzuela, director general de Kino Ranch, Priscila Auditorio, Terrenos Campestres y El Mar. Bienvenido Enrique. Gracias, gracias otra vez aquí saludándote. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos a ver, Priscila. Enrique, ¿por qué comprar un terreno en Kino Ranch? Pues ahorita la importancia es que estamos creciendo, entonces ahorita pues compras en un precio accesible y como va creciendo la plusvalía hacia Kino ahorita pues la verdad Kino está creciendo mucho, entonces ahorita es la oportunidad de los precios para que la plusvalía suba inmediatamente, ¿no? Tenemos esas ofertas y la oferta de demanda que tenemos en Kino. ¿Cuáles son las ventajas que tienen ustedes sobre otros? Nosotros, la ventaja que tenemos, primero que nada no vendemos renders, ¿no? Todo lo que está ahí está, tenemos lo que son las cabañas, tenemos ahí oficinas que son tipo así de madera, entonces te damos la opción que todo está cerrado, cada etapa, son ocho etapas y cada etapa tiene sus cercos, todo está cercado, tenemos seguridad 24 horas, tenemos cámaras ahí al entrar y la salida, tenemos ahí hasta se ve una cámara al fondo ahí donde están viendo el video, hay, como te digo, hay guardias, tienen sus cuatrimotos, tienen sus racers para rondines, para estar en vigilancia tu terreno si vas a empezar a construir, que mucha gente ya lo está haciendo, tenemos movihomes, tenemos cabañas ahí ya que construyó el cliente, entonces la seguridad que nosotros ofrecemos es más que otros terrenos campestres que existen en el mercado y como dice el eslogan ahí, ¿no? Somos totalmente unos terrenos campestres y cerca del mar, o y el mar, ¿no? No te vendemos condominales que una casa o residenciales, no. Aquí vas a ir a disfrutar lo que es del campo, que tiene los atardeceres maravillosos ahí, el atardecer o el amanecer que existe ahí, con tu cafecito de talega, ahí está gente afuera, tenemos también un firepits que le llaman y todo eso. Es un ejemplo, ¿no? Sí, esa cabaña se renta porque hay mucha gente que tenemos ahorita, el proyecto que está ahí enseguida es de varias cabañas, pero si tú compras el terreno campestre y no has podido edificar o no has podido poner algo ahí, un ranchito, una casa donde te quedes a dormir, te damos la oportunidad de que nos rentes la cabaña y disfrutes de una vez tu terreno, a lo mejor no exactamente ahí, pero que duermas ahí y vayas para... ¿Y cuál es la certeza jurídica que tiene Quino Rancho? Nosotros ya estamos en la última etapa de lo que lanzó el ayuntamiento para poder escriturar los terrenos campestres o regularizarlos, que le quiero dar las gracias al presidente municipal, Toño, porque la verdad nos dio la oportunidad de dar lo que necesitábamos, a la síndica Zaira Fernández, también le agradezco, y al procurador Alejandro García, porque ellos nos oyeron, vieron la manera de hacerlo y que se regularicen y que sea una certeza jurídica al momento de comprar. Nosotros ya estamos en la última etapa, ya se entregaron todos los documentos, que te entregan al último lo que es hidrológicos, las calles, que sean de ciertos metros, para que sea y crezca el campestre con una regularización y al futuro no sea un problema, porque nosotros somos un terreno grande, son 1.100 hectáreas, son un proyecto de 7.500 lotes, casi 8.000 lotes, ahorita tenemos vendida la primera sección, entonces ya ahorita, por ejemplo, tenemos 1.300 lotes en promedio que ya se han vendido, entonces tenemos que llevar todo a una regularización para que no se vuelva un conflicto en un futuro. ¿Traen promociones? Sí, sí, como no, traemos muchas promociones, por ejemplo, traemos, compras un lote, a la mitad de peso el segundo, compras tres, te escribamos el cuarto, para hacer planes familiares, tenemos el 25% de descuento, el 35% de financiamiento, tenemos hasta cinco años para financiar, seis meses sin intereses, aceptamos todas las tarjetas de crédito para financiar también, y tenemos de 12 a 60 meses el financiamiento, muy, muy, la verdad, pues un lote de campesito ahorita puedes pagar hasta 1.000, 1.200 pesos, 1.500 pesos mensuales, ya disfrutas de tu terreno, tienes que terminarlo para poder acceder, este, como te digo, tenemos totalmente seguridad, guardias, estamos a tres kilómetros de la playa, entonces, sí hay muchas promociones, nos adaptamos, por ejemplo, si no traes mucho para enganche, pero quieres tener, quieres mandar lo demás del enganche a financiar, puedes darnos 1.000 pesos, 1.500, y el resto se te va a financiamiento, entonces, muchas facilidades para que cerca de la playa puedas tener tu terreno campestre, que es lo que, en realidad, son lo que vendemos nosotros, y lo que ven ahí es lo que hay, si vas a ir, nosotros no vamos a poner albercas, y canchas de básquet, y de piquenbol, y, pues, no, no, ahí está, y nuestro giro, o nuestro cliente, son los clientes que quieren un terreno campestre, y que puedan ir al día, ir a disfrutar la playa, ir a disfrutar los restaurantes cerca de Quino, etcétera, etcétera, ¿y a dónde podemos llamar si queremos comprar uno? Tenemos que ir hasta aquí, ¿no? No, no, aquí tenemos oficinas en la Colonia Santa Fe, los tanques número 60 en la Colonia Santa Fe, estamos en el Facebook, ahí también toda la información, y ahí van a ver todos los documentos, y, este, videos, etcétera, etcétera, y por WhatsApp, es el 6625784119, ahí por WhatsApp, con mucho gusto los atendemos, tenemos varios vendedores, y, como les digo, igual, pueden, si tienen carro chiquito, no importa, pueden llegar ahí en la entrada, tenemos un Razor, donde los llevamos a, a los terrenos que gusten comprar, para que no tengan todas las facilidades que pueda existir. Como Quino Ranch, entonces, ahí en redes, ¿verdad? Y les elegiste unas gorras. Así es, sí, para el auditorio, para que vea usted, comparta la transmisión en el noticiero, y le vamos a dar una gorra, tenemos, una, dos, tres, cuatro, cinco gorras, de Quino Ranch, y con este concepto, para que lo conozcan. Y si no, Manolo, que traiga más ahí para... Órale, ya dijiste, para quien diga, también quiere una gorra por Twitter, por cualquier red, es más, quien quiere una gorra a Quino Ranch, se la vamos a dar, y viene por ahí. Muchas gracias. Y si compran un terreno, también le dan una gorra. Ah, de eso sí, se regalan una gorra, se regalan una taza para el café, un bacanora. Un bacanora, ah, mira, mira, todo el kit campestre, para disfrutar del carranito, viendo el atardecer o el amanecer. Así es, exactamente. Gracias, gracias, director General Rico, Quino Ranch, interesante esta propuesta, hay que aprovecharla.